La Patria Mientras aquí nos enseñan Cómo se mata en la guerra Ay que yo no tiro, que no Ay que yo no tiro, que no Ay que yo no tiro contra mis hermanos Ay que yo tiraba, que sí Ay que yo tiraba, que sí Contra los que ahogan al pueblo en sus manos Nos preparan a la lucha En contra de los obreros Un rayo me parta a mí Si ataco a mi compañero La guerra que tanto temen No viene del extranjero Son huelgas igual que aquellas Que lograron los mineros Ay que yo no tiro, que no Ay que yo no tiro, que no Ay que yo no tiro contra mis hermanos Ay que yo tiraba, que sí Ay que yo tiraba, que sí Contra los que ahogan al pueblo en sus manos Si mi hermano se levanta Estando yo en el cuartel Tomo el fusil y la manta Y me echó al monte con él Oficiales, oficiales Tenéis mucha valentía Veremos si sois valientes Cuando llegue nuestro día Ay que yo no tiro, que no Ay que yo no tiro, que no Ay que yo no tiro contra mis hermanos Ay que yo tiraba, que sí Ay que yo tiraba, que sí Contra los que ahogan a España en sus manos Ay que yo no quiero